Hola, soy José María López, soy profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte y seleccionador nacional de lucha olímpica. Y quiero manifestar mi apoyo incondicional hacia el campus de excelencia internacional entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. El deporte siempre ha sido un nexo de unión y cooperación y creo que en este campus podrá alcanzar las cotas más altas. Muchas gracias.